Una ciudad más poblada de Chile Y también me dijeron Había un chabón que estaba descansando A los chilenos de Concepción y decían No, weón, pasa que ahí tienen solo una laguna Y una plaza, no tienen más que eso Es un pueblo nada más Acá eran re texanos, los chilenos Pero eran así No, weón, ahí hay solo una plaza Hay un lago, no hay nada más, no sé qué Nada, sí, está cagado No sé cuál Pero eran así Y están descansando a un chabón que viene a Concepción Pero no sé dónde ir a Concepción No sé dónde ir a Concepción No sé qué No sé qué